hola qué tal bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda etapa esta segunda entrega esta vez sí ayer nos equivocamos y tenemos que pedir mil disculpas cuando subimos el vídeo verdaderamente era la etapa 3 y no la etapa 2 así que bueno ya estamos corrigiendo todo eso y bueno decíamos que estábamos bueno pues entregándoles hoy verdaderamente la etapa 2 de lo que es esta clásica de tres etapas digamos con la cual estamos empezando este este modo de juego protein y que luego bueno pues se enlazaremos con el pro líder bueno pues ahí teníamos la clasificación de la etapa de la etapa de ayer y ahí tenemos el perfil de la etapa de hoy entre bastía y ayacio o ajacio depende a quién se lo escuches bueno pues se lo pronuncia de una manera diferente como nosotros nuestro francés pues deja mucho que desear bueno pues damos las dos opciones ayacio o ajacio y bueno el objetivo ya ven que hay una meta volante antes de tomar contacto con esos esas tres dificultades montañosas justo en mitad de la etapa y las cuales bueno pues vamos a intentar hacer algo con pedrero pero desde luego que el objetivo que tenemos es bueno pues con nuestro corredor joven con nuestro noruego javolsen el ex education first bueno pues intentar puntuar en esas en ese paso intermedio en esa meta volante y vamos a ver cómo llega luego también bueno pues a esa final de etapa con qué fuerzas llega para poder también afrontar el sprint aunque creo que ese puerto de tercera que está pues a escasos kilómetros de la llegada de la meta bueno pues va a hacer una una selección interesante no te vamos a dar cámara rápida hasta llegar bueno pues a ese punto la falta de dos kilómetros dos kilómetros y poco para para el sprint especial y bueno y habíamos conseguido meter a harborsan en en la escapada bueno afrontamos el sprint últimos metros bien no va a haber mucha pelea hay que decir que durante toda la escapada habíamos sido digamos de chupar ruedas en gran parte de ella bueno pues intentando tampoco hacer mucho desgaste para precisamente a la hora de pelear este sprint intermedio bueno pues sumar algunos puntos que nos van a venir muy bien bueno pues nos vamos directamente al pelotón con erbiti que es el hombre ahora mismo el segundo clasificado en en puntos para el mayor verde dentro del equipo ya que tenía 17 en la primera etapa y bueno acá pues la verdad es que ya habían bueno pues bueno hemos llevado nos hemos llevado un punto digamos que ya había empezado la pelea por el sprint llegamos tarde pero bueno hemos sumado 21 puntos en el perdón 18 puntos para el beat y y bueno pues harborsan con 20 bueno ya ven que que la escapada seguía y bueno vamos a intentar evitar que nuestros compañeros de escapada sumen puntos en las dificultades montañosas y de esa manera bueno pues a pedrero echarle una manita con esa ventaja de puntos que tiene para el mayor a lunares pasamos a la segunda de las dificultades montañosas esta de segunda ya ven que que el grupo de escapados prácticamente se había desintegrado lleva con de clare que a la postre conseguiría prácticamente los mismos puntos que 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 pedrero pero aún así nuestro hombre mantenía el mayot por un día más bueno pues ahí estaba de clare consiguiendo pasar en primer lugar y sumar con la máxima puntuación y bueno llegamos ya a lo que es este puerto de segunda este col de segunda ya ven que de clare nos sacaba una cierta distancia a nosotros no podíamos hacer mucho más ya ven que como vamos de energía estábamos intentando bueno pues aguantar y bueno y vamos a a conseguir pasar otra una vez más otra vez en segunda posición pero ya ven que que de clare ya en dos puertos había puesto con diez puntos recordemos que que pedrero la distancia que llevaba en estos momentos ya había perdido el mayot a lunares entonces lo único que nos quedaba era bueno pues intentar puntuar en ese paso de tercera en ese último paso de tercera y que bueno pues de clare no lo hiciese ya ven que lleva una ventaja respecto al grupo que ya había absorbido en este momento bueno pues a nuestro hombre a Christopher Harborsen y de esta manera va por finalizada bueno pues la aventura la aventura de la escapada del día por lo menos para en lo que concierne a nosotros veíamos que que el ritmo no era muy intenso más bien tranquilo y de esa manera no íbamos a conseguir bueno pues atrapar a a de clare que era el objetivo antes de que llegase ese puerto de tercera nosotros aquí habíamos lanzado para acelerar un poco el ritmo la única forma que hay para poder acelerar el ritmo del pelotón es o marcar tú mismo digamos el ritmo que te conviene o lanzar ataques y bueno y que salgan a a atrapar a anular ese intento de fuga de esa manera lo que hacemos es acelerar pues el ritmo ya ven que bueno pues verona ya estaba siendo atrapado pues hacemos la misma estrategia que hizo más o menos el sanguí en en este turno cuando ganaron esa etapa con ataques escalonados no sé si la recuerdan no recuerdo bien el número el el sí qué etapa fue el número de la etapa verdad pero pero sí me acuerdo perfectamente la estrategia porque fue brillante y bueno Fraile que estaba haciendo su trabajo se iban acortando si se dan cuenta las distancias respecto a De Kler que era el objetivo pero que era lo que conseguíamos también con esto pues que quizá el pelotón pare que que no marquen el ritmo y quién sabe si la escapada podía ser buena que también pudiera ser no lo que sí estábamos haciendo era gastar mucho a bueno pues agregarios importantes que los sprinters bueno pues iban a necesitar en esa parte final poco a poco íbamos haciendo un desgaste importante con esta serie de ataques encadenados bueno a Fraile le dejamos que ya se tranquilice un poco y vamos a dar bueno pues el último el último de los ataques porque ya está ahí prácticamente De Kler y lo lanzábamos con Erbiti pero no no fue muy lejos ahí ya prácticamente se unificó todo en ese paso por por esta población antes de de girar a la derecha y empezar ya con lo que son las rampas de este último puerto de esta última tachuela con altura de tercera categoría y bueno ya no había nadie por hacia adelante estaba ya el grupo y aquí bueno pues decidimos dar bueno pues ese ataque para poder sumar y de esa manera con estos puntos seguir manteniendo el el maillot a lunares o por lo menos igualar a De Kler en puntos bueno pues conseguido además también De Kler no ha podido sumar y ahora bueno un descenso recuperar un poco aunque vamos bien de gel y epa aquí casi nos vamos y bueno lo voy a directamente a los últimos tres kilómetros ya ven que hay división en el pelotón con vistos de la parte bueno pues lo habíamos lanzado para ver si si podía ser positiva esa llegada por delante del pelotón pero bueno los intereses ya estaban creados y aquí bueno pues en cuanto a vistos de la parte lo alcanzan intentamos hacer con Pedrero pues pues una la brava pero no sale aquí ya nos nos alcanzan y bueno entramos con ese grupo y con el mismo tiempo que el ganador de la etapa bueno pues una etapa que fue ganada por ahí lo tenemos Cocuar y Zolo en segunda posición Bonifacio Inpei y en quinta Benot bueno pues nuestro mejor hombre Pedrero en el puesto 19 ahí estamos con la general provisional después de esta segunda etapa nuestro mejor hombre clasificado bueno pues Pedrero en el puesto 12 y líder también de la clasificación de la montaña empatado con Decler a 11 puntos bueno en equipo es la 11 también en primera posición y hasta aquí ha dado de sí esta segunda etapa bueno pues mañana estaremos de vuelta con la tercera corregida eso sí y bueno y ya dando final a esta primera clásica que estamos disputando con este renovado equipo de la 11 un saludo cuídense y nos vemos mañana chao chao gente de la 11 ¡Suscríbete!